Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club Veramente, que es el Club Veramente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte, inspirar millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que si me ves aquí todos los días rompiendo un récord Guinness de disciplina, es precisamente para mostrarte que tú también puedes lograr lo que desees en la vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, me encantó el libro de hoy, se llama Swiss Watching, o lo voy a traducir como a mí me gustó porque los suizos son ricos, de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué los suizos son ricos? Y quiero que me dejes aquí debajo en los comentarios, porque estoy seguro que va a ser un tema de mucha controversia, de muchos comentarios, de mucho interés. ¿Te gustaría saber por qué los suizos son ricos según esto, según el libro de Swiss Watching? Bueno, escucha esta transmisión. Primero que nada, decía este libro al comenzar, Mariano, mándame un mensaje entonces, si te interesa hacer negocios conmigo. A todo el que le interesa hacer negocios conmigo, que no sea presentarme a un multinivel, mándeme un mensaje y si me va a presentar un multinivel, seguramente que sea para que hagamos capacitaciones en ese lugar, ¿sabes? He trabajado ya con hasta ahora tres, cuatro empresas de Network Marketing, dueños de Network Marketing, se acercan a mí en búsqueda de que generemos más prospectos para su negocio, de que generemos una buena marca y posicionamiento para su negocio y que los hagamos populares, sistemas de marketing en otras palabras, o simplemente prospección. Hoy en día estoy trabajando más prospección porque muchas personas quieren las cosas rápidas, entonces les ayudamos a generar gente, 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 gente. Estamos trabajando con cuatro empresas hoy en día de multinivel totalmente distintas, en distintos mercados, en inversiones en Forex, en Bitcoins, en pérdida de peso, en tarjetas de crédito o algo por el estilo. Bueno, así que si alguien quiere presentarme a un negocio y que les apoyamos a conseguir miles de personas interesadas en sus productos o servicios, mándeme un mensaje. Buenas noches, señores. ¿Por qué los judíos? Los judíos, no, los suizos son ricos. Primero que nada, el chocolate es perfecto, dice. El chocolate es perfecto de los suizos. Bueno, si algo define a los suizos, seguramente será esto, ¿no? Los relojes también son perfectos, el queso también es perfecto, etcétera, 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 ¿no? Si algo define a los suizos es la palabra perfecto. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Con qué tiene que ver y cómo podemos nosotros implementarlo? Tú sabes, cada vez que yo leo un libro, aquí en el Club de la Mente, claro que es para compartirlo con ustedes, claro que es para inspirarlos, claro que es para romper un recolines, pero principalmente la intención de hacer esto, el chocolate suizo es ecuatoriano, dice, claro, el vino chileno es italiano. Entonces, bueno, miren, señores, buen comentario, Vinicio. Bueno, eso me pareció bien interesante, en el 2008, dice, en el 2008, los trenes suizos tuvieron 95.8% de puntualidad, 95.8% de puntualidad en el año 2008, y en el año 2007 habían tenido 95.9% de puntualidad. En el año 2008 tuvieron 95.8%, y en el año 2007 habían tenido 95.9%. Entonces, todo el mundo en Suiza, en los periódicos, empezaron a leer los ferrocarriles suizos no son, no son puntuales. Imagínense eso, los ferrocarriles suizos no son puntuales, teniendo 95.8% de puntualidad. Ahora, pregúntense, cuando hablamos en Latinoamérica, por ejemplo, en el tema del perfeccionismo, el perfeccionismo real, el perfeccionismo estadístico, en las cosas que hacemos, ¿qué tan cierto es esto? Obviamente no, ¿cierto? Si les preguntas a los trenes, ¿cuál es su porcentaje? Dirán, bueno, es 20% o algo por el estilo, ¿no? Entonces, díganme, eso es uno de los grandes e importantes principios en por qué los suizos son ricos. Y de hecho, es uno de los cuatro pilares con los cuales yo todos los días, todos los días, todos los días, comparto con la gente que trabaja conmigo, se llama perfeccionismo, y le voy a agregar la palabra real. Perfeccionismo real. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con perfeccionismo real y perfeccionismo irreal? Perfeccionismo real significa cuando tú buscas mejorar cada día, ¿sí? Hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, y siempre hacerlas al máximo nivel posible, con el máximo nivel de detalle y minucia. Por otro lado, el perfeccionismo irreal es quien busca dar excusas, quien busca tener razones para no hacer las cosas, quien busca pelear con los demás y argumentar y señalar errores a los demás. Te pregunto, ¿en tu vida cuál de los dos tienes? ¿Perfeccionismo real o perfeccionismo ficticio? El perfeccionismo real, como te digo, puede ser que no tengas la perfección ahora mismo, pero sí estás buscando maneras y caminos distintos para hacer las cosas todos los días mejor. El perfeccionismo ficticio es cuando estás tratando de pelear con los demás y tener razón y opinar en frente de los otros. ¿Cuál tienes tú? Seguramente los suizos tienen un perfeccionismo real y no ficticio. ¿Sí? Siguiente punto. Me encanta esto. Aquí hay una noción muy importante del pensamiento suizo, según este autor. Dice, para los forasteros es una maravilla suiza. Toda la extensión territorial de Suiza es una maravilla. Para los suizos es un traslado desde el punto A hacia el punto B. ¿A qué se refiere? Que los suizos seguramente, según la percepción de este autor, son personas bastante enfocadas en la practicidad de la vida. No sé si existe esa palabra, pero en ser muy prácticos, en ir directo a, bueno, ¿cómo solucionamos esta situación? ¿Cómo encontramos la respuesta a esto? Perfecto, tenemos la respuesta a esto, pasemos al próximo punto. ¿Por qué te lo digo? Porque me he topado muchísimas veces con personas que llegan a mí y me dicen, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Y empezamos a tener una charla al respecto de cómo solucionarla y decimos, bueno, ¿qué tal si hacemos esto, y esto, y esto, y esto? Y me dicen, no, 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 pero deberíamos, ta, 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 y tenemos esto, que ya es la solución al problema, y la gente sigue debatiendo, y sigue comentando las cosas de su vida personal, y las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, ser muy práctico es otro de los puntos importantes, según este autor, al respecto de los suizos, ¿sí? Vamos a ir a buscar un resultado, nos enfocamos en ese resultado, y hacemos esa actividad. Tenemos la solución, ya no se comenta más del tema, seguimos con la próxima actividad. Tenemos la solución, ya no se comenta más sobre un tema que tú ya solucionaste, o que tú ya llegaste a un acuerdo, es rumiar la información, rumiar información es como las cabras que mastican, y sacan lo que masticaron, y lo vuelven a masticar otra vez. Claramente, eso no es productivo, eso no es práctico, eso es seguir, seguir queriendo imponerse encima de los demás. Y se ve muchísimas veces, los suizos, según el autor, son muy prácticos. Así que el primero, mucho perfeccionismo real, el segundo, mucha práctica real en la vida. Siguiente, me encanta este, ah bueno, la furia dice, no sé si será cierto, yo conozco personas suizas que sí, la furia no es suiza. Pero bueno, en general, seguramente, seguramente es cierto. La furia no es suiza, ¿a qué se refiere? Pacifismo, pacifismo, personas pacíficas. Lo cual, obviamente, no se ve en Latinoamérica. Cuando tú estás viendo a personas en Latinoamérica, lo regular es que no ves a personas pacíficas. Ves a personas agresivas, a personas molestas, a personas enojadas, a personas que fácil se encienden, como dice por ahí, que fácil se enojan. Debemos aprender, desde mi perspectiva y desde la perspectiva del autor, a ser personas pacíficas. No significa personas pasivas, personas que bajan la cabeza, que dicen, ah sí, sí, que son... No, pacífica significa no pelear. Eso significa pacífico. Muchas veces yo he dicho, la paciencia es la ciencia de la paz. ¿Sí? Ser alguien pacífico es alguien que domina la ciencia de la paz. Importantísimo, porque los suizos son ricos. Siguiente punto adicional, me encanta este, dice, muchos suizos prefieren sentarse en silencio que hablar sobre viajes o chismes de celebridades. Creo que este es el que más determina la diferencia entre un pensamiento suizo y un pensamiento del resto de culturas. Por ahí, la cultura norteamericana traducida a Latinoamérica, ¿no? Dice, un suizo prefiere sentarse a estar solo que hablar sobre viajes y chismes. Ahora te quiero preguntar algo muy importante que seguro muchos de ustedes se van a reír por dentro. ¿Sí? Gracias y saludos a ustedes, señores. Gracias por estar atentos a lo que estamos diciendo. Seguro te vas a reír con lo que te voy a decir. Cuando tú te sientas regularmente... Yo he cometido el error que en el último tiempo yo me he reunido con más personas así, pero te lo voy a decir. Ya lo aprendí, ya lo aprendí después de un buen tiempo que no debemos hacer eso. Pero dime, ¿tú te sientas con alguien en una mesa, en una fiesta y de qué son las pláticas? Déjame en los comentarios ahora mismo. Quiero saber, si tú vas con amigos, con amigas, con conocidos, con conocidas a una fiesta, ¿de qué son las pláticas regularmente? Quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. Vamos a ver si alguien tiene alguna idea. Yo te voy a decir, últimamente, en los últimos meses, ¿qué han sido regularmente estas charlas? O sea, pensando sobre mi persona. Te voy a decir, estos dos están incluidos. Viajes, chismes, el pasado, chistes, tonterías, cosas irrelevantes. Regularmente tú escuchas eso. Viajes, chismes, el pasado, tonterías, chistes, cosas irrelevantes. Es muy regular que en una conversación social tú tengas ese tipo de conversaciones, ¿sí? Por ahí está Mariana también. Por supuesto que sí, toda la razón. Entonces, fíjate. Yo ya decía, en algún momento a mí me decían, tú eres una persona bastante callada. Fíjate qué gracioso. Tú eres una persona bastante callada. Y, en los últimos meses, he empezado a ser una persona más conversadora. Cuando yo leo esto, me doy cuenta y pienso, debería haber respondido, sí, soy una persona bastante callada, de hecho. Y listo. Porque, precisamente, cuando tú pierdes tu tiempo, hablando de chismes, viajes, tonterías, cosas triviales e irrelevantes, estás perdiendo energía mental y cerebral que puedes utilizar para construir y crear cosas nuevas. Así que, señoras y señores, de ropa, zapatos, vida íntima, fantástico. Bueno, parece que hay muchas chicas comentando ahí de qué hablan. Bueno, y también, chicos, dice Mario Eugenio, sí es cierto, juicios y negocios, etc. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, ahora, en esta transmisión, les voy a prometer oficialmente que voy a retornar a mi comportamiento anterior. ¿Qué les parece? Callar y mejor analizar, dice, claro, Kibler, Aguilar, toda la razón, toda la razón. Entonces, les prometo, en esta conversación, que voy a retornar a mi comportamiento eventual para poder avanzar mucho más en la vida. Porque me da tiempo para poder pensar, para poder analizar las cosas y para poder crear algo importante. En vez de perder tiempo, como hacen la mayoría de personas. Y no solo es un comportamiento de los suizos, es un comportamiento de una persona inteligente. Es un comportamiento de alguien que quiera avanzar en la vida. De alguien que quiera apoyar a muchas personas en el mundo. Importantísimo. Dos puntos finales, dice, en la fase de este libro, que me encantó, lo siguiente. Dice lo siguiente, para terminar la transmisión de hoy, al respecto de los suizos, tips importantísimos, señores. Espero que empiecen a vivir con este tipo de austeridad en la personalidad. Esa es la palabra, austeridad en la personalidad. Así deberíamos de vivir si queremos ser exitosos, señores y señores. Vamos entonces. La frase dice de la siguiente manera. El humor suizo sí existe, pero al igual que el dinero y la sexualidad, es mejor reservarlo para nuestra casa. Te lo voy a repetir. El humor suizo sí existe, en realidad. Pero, al igual que la sexualidad y al igual que el dinero, es mejor reservarlo solo para la casa. Veamos lo que sucede en Latinoamérica y en el resto del mundo, señores y señores. A flor de piel. Tonterías a flor de piel. ¿Quieres verdaderamente crecer en tu vida? Aprende a tener una discreción y reserva. Esa es la última palabra, discreción y reserva. La última de los conjuntos de secretos de esta noche. ¿Por qué los suizos son ricos? Claramente, perfeccionismo, ser prácticos, la furia no es suiza, pacifismo, pensar y reflexionar y no hablar de tonterías y tener discreción y reserva. Señores y señores, esto es puramente mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Señores y señores, promociones de Navidad, ya lo saben, quieren aprender a hacer negocios en Internet, manden un mensaje. Quieren aprender a invertir en Bitcoins, manden un mensaje. Tenemos un programa que está a punto de salir. Van a ser los primeros que van a poder entrar a este programa de inversiones en Bitcoins. Además de esto, vamos a estar en Perú el 20 de enero, Perú 20 de enero. Si no has reservado tu entrada, resérvala porque te vas a quedar sin lugar. Te prometo que te vas a quedar sin lugar si no reservas tu entrada en diciembre, porque solo tenemos 100 lugares. De hecho, yo pensaba reservar en algún hotel donde hubiese la disponibilidad para poder crecer el salón si fuese necesario. Pero resulta que no es así. Entonces, lo vamos a hacer en este salón donde solo hay 100 personas máximo. Así que si quieres estar en este salón, vas a tener que reservar tu lugar antes de que se acabe el mes. Entonces, por ahí me dicen, soy de Piura, ¿cuándo estaré en Ciudad de México? Ya estuvimos en Ciudad de México tres veces en este año, creo yo tres veces en este año. ¿Qué pasó ahora? 2017. Ya estoy en el 2018, señores, con todo lo que vamos a hacer en este año. Piura, es improbable que vayamos ahí. Estoy viendo que apenas y voy a ir a todas las construcciones que tienen ahí en Perú, súper bonitas. Seguramente no iré a Piura. Entonces, Lima, señores, no esperes a que llegue a la vuelta de tu casa, ahí a la tienda de la esquina. Tú ve hacia el evento y aprende cómo conseguir miles de dólares en ventas gracias a Facebook. Mándame un mensaje si quieres que te ayude a hacer riesgos en Internet. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima.